hola amigos de texetera hoy estoy con david moeno él se va a presentar nos va a contar que hace en huawei y nos va a decir un poco sobre el poder de las cámaras la triple cámara del p20 pro felipe muchas gracias amigos de texetera para mí es muy grato recibirlos de nuevo aquí desde china estamos en beijing en un recorrido conociendo el corazón de huawei por supuesto las capacidades de investigación y desarrollo y porque no algunas de las tecnologías icónicas que la marca ya está presentando en sus equipos insignia para este 2018 y precisamente una de las tecnologías que ha hecho un gran diferenciador en este huawei p20 pro que tengo aquí en la mano es su seto único en la industria de cámara triple creada en ingeniería conjunta con leica si nos vamos un poquito en el pasado ustedes recordarán que hace dos años presentamos el p9 que fue el primer dispositivo que creamos en conjunto con leica después un año después en el 2017 el p10 llegó para reafirmar un compromiso con huawei bueno de huawei con la fotografía artística la fotografía enfocada a crear retratos verdaderamente profesionales dignos de una portada de revista para este año decidimos verdaderamente revolucionar a la industria una vez más y presentamos este set up de cámara triple ustedes se preguntarán pero porque una cámara triple es solamente un capricho de diseño tal vez es solamente un capricho de una marca líder por decir que tiene una función un diferenciador es lo hace ver bien en una campaña de marketing o verdaderamente hay una innovación tangible que es una diferencia el momento en el que nosotros sacamos una fotografía sin lugar a dudas la respuesta correcta es esta tercera afirmación que les he comentado nosotros en huawei nunca vamos a liberar o vamos a presentar una tecnología en nuestros dispositivos sin antes demostrar y estar convencidos que es una tecnología que va a ser una diferencia tangible en el uso del consumidor y es así como llegamos a la conclusión que la industria requería este set up de cámara triple porque una cámara triple voy a darles un pequeño recorrido por cada una de las ópticas como general empezamos de arriba para abajo pero el día de hoy quiero comentarles sobre un elemento que no muchos smartphones en la industria tienen es el zoom ustedes conocen muy bien esta óptica de abajo es una óptica de 20 megapíxeles monocromática recordando que las ópticas monocromáticas de la serie p son capaces de capturar las mejores fotografías nativas en blanco y negro pero también cuando trabajan con el sensor rgb que es este sensor magnífico de 40 megapíxeles que tenemos en la parte del medio el monocromático aporta también detalles finos esta información adicional para tener fotografías más detalladas y más nítidas esta óptica de 40 megapíxeles por sí misma tiene sensor tiene un sensor muy grande que nos permite inclusive hacer fotografía en condiciones muy adversas de luz o por supuesto en el modo nocturno hacer fotografía de exposición prolongada impulsada por inteligencia artificial tanto en el reconocimiento de la escena como por supuesto en la estabilización óptica logrando este tipo de fotografías de exposición prolongada a mano alzada que no podrías hacer ni siquiera con una cámara profesional pero uno de los avances que han sido de lo más tangible para el consumidor y para el entusiasta de la fotografía es sin lugar a dudas esta óptica superior de 8 megapíxeles que habilita al usuario a tener zoom óptico no estoy equivocado créanme existe un zoom óptico en un smartphone hasta 3x y por supuesto zoom híbrido hasta 5x entonces eso es lo que hace esta óptica superior lo que nos permite hacer son dos cosas muy puntuales la primera muchas veces cuando tomamos una fotografía no podemos o no queremos acercarnos al objetivo muchas veces no queremos alterar una escena muchas veces hay mucho riesgo simplemente no va con nuestra visión artística por ejemplo en este caso yo quiero fotografiar esta lámpara quiero solamente capturar esta atmósfera de iluminación muy limitada que me está dando pero mi composición tal vez no me gusta mucho siento que hay mucho aire a los lados mucho aire arriba a mí me gustaría cerrar un poco más la toma en la fotografía con smartphones el usar un zoom digital sobre todo para aquellos que son entusiastas lo van a entender mejor es verdaderamente prohibitivo utilizar este zoom digital porque genera mucho ruido genera mucho grande sin embargo gracias al zoom óptico 3x podemos ver como prácticamente está muy linda lamparita que tenemos en mi lobby del hotel se puede encuadrar de forma magnífica nos puede dar una toma excelente y simplemente enfocamos disparamos y tenemos una fotografía bastante atractiva como pueden ver si logré mi cometido si logré llevar a cabo mi visión de la fotografía como yo la quería y no tuve ni siquiera que cambiarme de lugar porque porque el zoom óptico de 3x me estaba una fotografía totalmente detallada con absolutamente ninguna pérdida de calidad pero digamos que quiero ir más allá en los detalles quiero acercarme un poco más tal vez capturar más detalle en esquina si bien el 3x era una excelente opción bueno porque no también utilizar el 5x tal vez para hacer un encuadre más preciso quiero llegar a un nivel nada más mayor de detalle en la captura de la fotografía sino que quiero hacer un efecto artístico tal vez capturando estas formas como si fuera tal vez un reflejo nada más una difuminación de la luz puede ser y vamos a ver el resultado tampoco tenemos pérdida porque el zoom híbrido 5x me permitió acercarme muchísimo al objeto como pueden ver sin alterar la calidad entonces ahora huawei con estas ópticas está empoderando al consumidor y el entusiasta de la fotografía a verdaderamente experimentar y llevar hasta las últimas consecuencias su visión artística y su visión creativa a través de esta la que es considerada la mejor cámara del mundo en un smartphone por dxomark esta institución que se encarga de ser benchmarking son nada más de teléfonos inteligentes sino también de cámaras profesionales y por supuesto ópticas alrededor del mundo perfecto muchas gracias david